Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos, más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio os dejo con el vídeo Bueno, buenos días a todos. Un mentoso día pero que puede ser muy bueno porque a partir de mañana dan borrascas, están en plan migración el zorzal y hoy vamos a intentar hacer un vídeo con calibre pequeño nunca me he atreviado a hacer un vídeo completo con ella porque nunca he estado en un coto con una densidad alta de zorzales como para decir, bueno, un día bueno que tengo con esta copeta evidentemente los resultados son más escasos pero bueno, teniendo en cuenta que ya llevamos disfrutado unos pocos días y que parece que hay bastante densidad este año pues vamos a intentarlo, tengo aquí uno parado seguro así que nada, vamos allá, vamos a comenzar rápido bueno, primero hemos tirado bastante, bastante largo pero bueno, lo hemos intentado buen tiro buen tiro buen tiro buen tiro buen tiro 2 tiros se ha llevado es desgraciado se lo he matado larguísimo no sé si lo habré grabado estaba justo que acababa de fallar uno vamos fallar, lo he pinchado por cierto y no sé si me habrá dado tiempo a darle al botón con el aire que hace entre lo largo que iba y que el aire le iba empujando para abajo y como está esto para buscadas no sé yo si encontraremos algo la verdad no sé si lo haré no sé si lo haré sabía yo que lo había enganchado bueno a todo esto he fallado como 5 zorzales con la escopeta pequeña no se me da bien y además 5 zorzales muy buenos así que decidió seguís con la mía que es la que me transmite confianza mira por donde vienes con la mía con la mía de nuevo tengo esos fallos garrafales y se y se el tiro que le he pegado a la paloma bien bueno compañero hola una fría mañana ya del mes de diciembre hoy vamos a probar un poco de suerte con cazar al salto con una escopeta paralela que creo que no he presentado nunca formalmente es una paralela del calibre 32 que tira plomo 7-14 gramos máxima carga es de 14 gramos y bueno como ya en esta mañana de diciembre el paso cada vez es más flojo pues no hemos decidido directamente a venir al salto que no hace falta madrugar tanto y no se nos complica muchos días con el tema de la niebla las escarchas así que nada vamos a probar un poco de suerte con esta tiramos unos tiros para quitarnos el deseo y después vamos con la otra vámonos bueno pues aquí hemos tenido el primer lance fallado y ahí el segundo también fallado bueno vamos a hacer una pausa para reflexionar qué ha pasado no por los fallos porque esto está dentro de dentro del guión como quien dice yo sabía que no que si me salía alguno iba a estar difícil de tirar pero lo que no sabía es que hubiese tan tan poca cantidad cuando hace prácticamente una semana había un montón pero bueno estos son los zorzales y más en este territorio y nada vamos a seguir dando una vueltecilla a ver si hay algún lance más cambiamos batería y seguimos vamos vamos a ir se me ha enganchado miren todas las plumas se me habrá que dar tiro trasero ya que llegábamos al coche pues nada hemos llegado hemos llegado de vuelta al coche al puesto ya veis que soy realmente malo con este tipo de calibre y la verdad que al salto sale largo y es complicado además de que hoy por el clima, por lo que sea nos han dado muy pocas oportunidades porque hoy por lo que sea el campo estaba vacío de pájaros pero bueno ahora les daremos una vuelta con la otra cambiaremos de zona y no creo que lo grabé porque me queda un 8% de batería así que aquí acabará esto pues nada espero que os haya gustado y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias